Este joven sería uno de los testigos que utilizaron las autoridades para vincular al exalcalde de Puerto Colombia en una presunta red de abuso de menores que terminó con su captura. De acuerdo con su declaración, este se hizo pasar por un menor de edad y entregó su declaración a cambio de dinero. Yo ese día estaba en la esquina de la 15 por mi casa y llegaba a Ocachico y me dice que si me quería dar una liga y nos encontramos con los dos, con los dos manes que eran que de la Sijín. Y los manes me dicen, tú conoces a Carly, yo les digo que sí, que yo me lo había comido por plata, que tenía 13 años. Ante eso, el próximo 9 de noviembre la defensa de Altaona sacará todas sus cartas para demostrar su inocencia. Hoy no existen testigos por parte de la fiscalía que puedan sostener la acusación que se ha hecho. Todo se trató de un proceso montado, infame, que hoy, gracias a Dios, y al trabajo que se ha realizado, se habla a la luz pública cómo fue que se estructuró esto. Y bueno, estamos esperando al interior del proceso presentar todos estos elementos materiales probatorios a efecto de acreditar que los hechos no ocurrieron y la total inocencia de mis representados. La captura del exmandatario se realizó a inicios del mes de marzo, en medio de un vaso operativo realizado en su vivienda, donde también se encontraron varios jóvenes.